De Allende se despidió con 21 años cabales, gratos recuerdos dejó al pueblo y a los rurales. Estaba Arnulfo sentado, en eso pasa un rural, le dice oye que me ves, la vista es muy natural. El rural muy enojado, en la cara le pegó, con su pistola en la mano, con la muerte lo amagó. Arnulfo se levantó, llamándole la atención, oiga amigo no se vaya, falta mi contestación. Se agarraron a balazos, se agarraron frente a frente, Arnulfo con su pistola, tres tiros le dio al teniente. Pero ahí le dice el teniente, casi para agonizar, oiga amigo no se vaya, acábeme de matar. Arnulfo se devolvió, a darle un tiro en la frente, pero en la vuelta que dio, ahí le pegó el teniente. ¡Qué bonitos son los hombres, que se matan pecho a pecho, cada uno con su pistola, defendiendo su derecho! El teniente era un besito, las pruebas las había dado, pero se encontró un gallito, que ese no estaba jugado. Arnulfo muy malherido, en un carro iba volando, cuando llego al hospital, Arnulfo iba agonizando. Ya con esta me despido, pacíficos y fiscales, así termina el corrido, del teniente y de González. Arnulfo muy malherido, aquí me siento a cantar, con cariño verdadero, versos que le compusieron, a don Valente Quintero. Valente se fue a Santiago, y va a ver a sus amores. Se bajó su carrillera, con sus cuatro cargadores. Su querida le decía, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho, algo te ha de suceder. Valente le contestó, no te quedes con pendiente. Mira que si él es mayor, yo también soy su peniente. Cuando Valente llegó, les mandó totar el toro. Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro. Ay, le contesta el mayor, bastante, muy disgustado. Valente, tú no eres hombre, no eres más que ocasionado. Yo no soy ocasionado, yo soy hombre de valor. Nos daremos de balazos, si usted gusta mi mayor. Se salieron para afuera, se apartaron de la bola. A los poquitos momentos, se oyen tiros de pistola. Acudió la policía, a ver qué había sucedido. El mayor ya estaba muerto, y valente, malherido. Vuela, vuela, palomita, si no has de volar, detente. Estas son las mañanitas, del mayor y de valente. Voy a dar un pormenor. Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Que me han agarrado preso, siendo un gallo tan jugado. Me fui para el agua aprieta, a ver si me conocía. A las once de la noche, me aprendió la policía. A las once de la noche, me aprendió la policía. Que aprendieron los cherifes, al estilo americano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Como era hombre de delito, todos con pistola en mano. Donde yo fui procesado, por causa de mi torpeza. Despedida no les doy, porque no la traigo aquí. Se la dejé al santo niño, y al señor de Mapimí. Se la dejé al santo niño, y al señor de Mapimí. Año de mil novecientos, en el trece que pasó. Murió Benito Canales, el gobierno lo mató. Andaba tienda por tienda, buscando tinta y papel. Para escribirle una carta, a su querida Isabel. Cuando el gobierno llegó, todos venían preguntando. Donde se encuentra Canales, que lo venimos buscando. Una mujer tapatía, fue la que les dio razón. Ahorita acaba de entrar, váyanse sin dilación. Rodearon muy bien la casa, gritando los federales. Viva el supremo gobierno, muera Benito Canales. Salió Benito de adentro, en su caballo repinto. Con sus armas en la mano, peleando con treinta y cinco. Decía Benito de adentro, decía Benito Canales, ahora diablos del infierno. Viva Benito Canales, muera el supremo gobierno. Pero el padre Capellán, no lo dejó maldecir. Hijo, si tomas las armas, yo también debo morir. Los rurales lo apresaron, llevándolo a su ruato. Al despedirse del padre, envió Isabel su retrato. Luego formaron el cuadro, y no quiso ser vendado. A la derecha del padre, ahí quedó fusilado. Ya con esta me despido, al pie de verdes rosales. Así termina el corrido, de don Benito Canales. En el condado del Carmen, miren lo que ha sucedido. Murió el sheriff mayor, quedando Roman herido. Otro día por la mañana, cuando la gente llegó. Unos a otros se decían, señores, ¿quién lo mató? Anduvieron informando, como tres horas después. Supieron que el malhechor, era Gregorio Cortés. Insortaron a Cortés, por toditito el estado. Vivo muerto, que se aprenda, porque a varios ha matado. Decía Gregorio Cortés, con su pistola en la mano. No siento haberlo matado, yo siento a Roman mi hermano. No siento haberlo matado. Allá por el encinal, lo alcanzaron a rodear. Poquito más de 300, ahí les brinco el corral. Cuando llegan los cherifes Gregorio se presentó Por la buena si me llevan pero de otro modo no Aprendieron a Cortés ya se acabó la cuestión La pobre de su familia lo lleva en el corazón 24 de junio, el Melodía de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Islán Y Kaila desde temprano sonriendo le dice a Juan Tercero y día de tu santo al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Adiós chatito ya vuelvo le dice ya pa' salir Me voy con unas amigas ya que tú no quieres ir Mira Micaela que te hablo no vayas a esa reunión Que está tentándome el diablo de echarme el plato a Simón Llegó Micaela primero se puso luego a bailar Se encontró de compañero al mero rival de Juan Alegres pasan las horas las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola dos cuerpos atravesó Vuela, vuela palomita pasa por ese panteón Donde ha de estar Micaelita con su querido Simón Un 16 de diciembre se oían gritos de mujeres Se agarraron a balazos Ramiro y Miguel Gutiérrez A orillas del río grande donde los sellos pasaron Las nueve y media serían cuando ahí se balasearon Ramiro empezó a tirar según lo dice la gente Y Miguel le demostró que él también era valiente Toda la gente asustada no hallaba ni qué pensar Al ver dos cuerpos tirados en la calle principal Levantaron a Miguel muy mal herido por cierto A las dos de la mañana Gutiérrez ya había muerto Ramiro también herido como ya todos lo saben Lo llevaron a un hospital de Macalé El sábado en la mañana no habiendo que remediar Y él se fue al cementerio y Ramiro al hospital Ya con esta me despido llevando en mi alma una rosa Esta tragedia pasó en la ciudad de Reynosa La primera fue en Macalé Ya con esta van tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén, en Blosville y en San Benito En la cantina de Beca Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Esa cantina de Beca Al momento quedó sola No más que asiento treviño de carabina y pistola En tren de rinches cobardes El pleito no es con un niño Querían conocer su padre Yo soy Jacinto Treviño Entren de rinches cobardes Válidos de la ocasión Pensaban que era pan blanco con tajadas de jamón Decía el Cherife Mayor Como era un americano Ay que Jacinto tan hombre no niega ser mexicano Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los brinches me hicieron los puños de la camisa Ya con esta me despido Aquí a presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros Cruzaron el río grande Ya casi al anochecer Con bastante carga blanca Que tenían que vender Llegaron a San Antonio Sin ninguna novedad Y se fueron derechito A la calle en Navidad En una casa de piedra Entraron José y Ramón Y en la troca se quedó Esperándolo Simón Cien mil ochocientos pesos Les pagó Don Icanor Y le entregaron la carga Eso sí de lo mejor Apenas iban llegando A la calle Veracruz Cuando deserró el camino Un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento Si no se quieren morir Y entreguenos el dinero Que acaban de recibir Varios tiros de pistola Y unos gritos de dolor Se escucharon de repente Esa noche de terror Dos muertos y tres heridos La ambulancia levantó Pero el rollo de billetes Que ahí desapareció Ahora según platican Ya ven la gente lo que es El dinero completito Volvió a su dueño otra vez Despedida se las diera Pero ya se me perdió Dejen los negocios chuecos Ya ven lo que sucedió Alonso se fue para Texas En compañía de su madre Luego regresó a su patria Para vengar a su padre Para vengar a su padre Ya cuando vino de Texas De pistola y carrillera Ahora sí se compondrán Pelados de tierra afuera El general Margarito Alonso mandó llamar A la cantina a Santiago Para y conferenciar Luego que se saludaron Por sejearon un ratito De dos balazos mató Al general Margarito Luego que ya lo mató Le dio un puntapié en el pecho Así se matan los hombres Hablándoles por derecho En frente de la cantina Estaba una barbería Mataron a Margarito Por muertes que ella debía Decía una tía de Alonso Hijo no andes sobre mano Mataste a Margarito Hoy cuídate de su hermano Y le contestaba Alonso Tía no tengas cuidado Cuando voy a la estación Ando muy bien preparado Pues ahora sí comerciantes A trabajar con esmero Ya les maté a Margarito Que les robaba el dinero Un domingo en la mañana Alonso se fue pa' Texas Yo ya les corté el panal Ahí les dejo las abejas Música 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 Gracias por ver el video